El martes 12 de abril hablaremos en nuestro programa de Rojo y Negro Televisión de la invasión de Ucrania por Rusia y de las consecuencias que esto supone para el equilibrio mundial. Desde Canal 33 de la TTT de Madrid y para el resto del Estado desde nuestra web rojoynegrotv.org, el martes 12 de abril a las 21 horas te esperamos.